He hecho algunos vídeos ya, pero no es lo mismo hacer un directo porque realmente es algo que se te escapa un poco de las manos. Pero en fin, espero hacerlo bien y que aprendáis conmigo. Muy bien, pues nada, yo lo que voy a hablaros ahora es de las emulsiones. Es una de las funciones que tenemos en nuestro Thermomix. Y la emulsión es una mezcla de dos líquidos. Dos líquidos que normalmente no se mezclan, ¿vale? Como en este caso lo que vamos a hacer es una mayonesa. La mayonesa es una emulsión, es decir, es una dispersión del aceite en huevo. El agua la aporta la yema y también la clara del huevo. Las dos cosas, aunque parezca que la yema no tiene agua, también tiene. Y en su medida también un poco de agua que la va a aportar o bien agua o bien vinagre o zumo de limón. Que se añade cuando se prepara, ¿vale? Entonces, yo por ejemplo me he puesto una lista de básicos. En este caso es como de emulsiones. Y entonces me pongo las mayonesas, todo tipo de variaciones que hay de la mayonesa. Y aquí tengo ya mi receta de mayonesa que he sacado de Cookidoo. Tengo aquí ya los ingredientes. La voy a hacer con aceite de girasol. Los aceites es muy importante saber qué tipo de aceite le pones a una mayonesa. Porque, por ejemplo, un aceite muy fuerte igual no os puede estropear porque el sabor es demasiado fuerte. No ocurre lo mismo con el agioli, que también tiene que ser un aceite de oliva. Pero para la mayonesa a mí me gusta mucho más utilizar aceite de girasol. Necesitamos un huevo, necesitamos sal, el zumo de limón que le voy a poner yo. Y vamos a empezar con la receta, si os parece. Empezar a cocinar. Ponemos la tapa y sobre la tapa vamos a poner una jarra. Y a esta jarra le vamos a poner un cuarto, 250 gramos de aceite de girasol. El que le guste con oliva puede utilizar aceite de girasol. Y también puede utilizar una mezcla de girasol con un aceite suave de oliva. Vale, tenemos nuestra, me encanta, que vaya tan precisa porque... 250 gramos. Justo, perfecto. Siguiente. Reservamos este aceite. Nos vamos a siguiente y tenemos el huevo. Vamos a poner en nuestro termomix el huevo. Los huevos, es muy importante respetar el peso de los huevos. Normalmente en las recetas nos dice siempre M. Yo en este caso le he puesto L porque no tenía, pero bueno, no creo que afecte ahora mucho en la mayonesa. Pero en los bizcochos sí que es importante respetarlo. Le voy a poner el huevo. Y tiene que estar a temperatura ambiente. Es muy importante que los ingredientes estén a temperatura ambiente. Le voy a poner una cucharadita de zumo de limón, que ya tengo aquí exprimido. Y voy a ponerle a ojo un poquito de limón. Siguiente. Opcional son la mostaza, que sería una mayonesa a la francesa. Y también me pide que le ponga un poquito de pimienta molida, que también es una opción. Yo no se la voy a poner en este caso. Le voy a poner una media cucharadita de sal. Y voy a mezclar bien estos ingredientes. Es muy importante que se mezclen bien los primeros ingredientes antes de poner el aceite. Por lo menos unos 10 segundos. Si es necesario, durante el minuto y medio le puedo añadir un poquito más de tiempo, si lo necesita. Recuerdo que estamos haciendo, para los que os habéis incorporado después, estamos haciendo la mayonesa con nuestro Thermomix. La receta la tenéis en cualquiera de las máquinas. En los libros básicos de 31, en el 5 o en el 6. Y con la máquina en marcha, voy a ir echando el aceite a hilo, para que vaya cayendo poquito a poquito. Y fijaros, lo pongo directamente sobre la tapadera. La tapadera tiene unos orificios que lo que hace es que va cayendo despacito, despacito, para que coja exactamente la cantidad que necesite. A veces, cuando haces una mayonesa, es muy importante que esto caiga muy despacito. Te dicen, ¿te ha dolido el brazo después de haber hecho la mayonesa? Pues, o de la, sobre todo de la pacedite, si el brazo te ha dolido, es que has hecho bien la mayonesa. O la pacedite, porque hay que hacerlo muy despacito. Vale, como ha terminado el tiempo, voy a darle otra vez otro poquito más, porque me queda todavía aceite por echar. Yo despacito, despacito, y voy echando. Mientras tanto, os voy a dar ideas. Primero, a veces se os ha cortado la mayonesa, ¿verdad? No pasa nada. ¿Cómo se arregla una mayonesa que está cortada? La mayonesa, muy fácil, saco todo lo que queda dentro del vaso, lo pongo en un recipiente, pongo un pulito de lo que es el cubilete con agua templada, hay quien dice que con agua fría también, pero bueno, yo le pongo agua templadita, y con el vaso sucio, sin lavarlo, lo que hago es ir poniéndole el resto de lo que me está, de lo que tenía cortado. Entonces, se va arreglando. Realmente no sale tan compacta como cuando la hacemos bien, pero bueno, sirve y queda bastante bien. Vale, cuando termine este tiempo, vamos a ir moviendo un poquito y a bajar lo que ha quedado en nuestras paredes. En nuestras paredes, perdón, en la tapa, para que quede un poquito. Y bueno, yo creo... Vamos a ver. A ver qué tiempo nos queda. 15 segundos, voy a dejar este segundo tiempo y ya está. Y a ver si no se me ha cortado, porque estoy todo el día pensando, por favor, por favor, que no se me corte. Espero que no. A ver... A ver... No, era broma. Fijaros que bien ha quedado. Una mayonesa muy bien compacta y muy bien preparada. ¿Qué tal? ¿Os ha parecido bien? Vale, pues lo que voy a hacer es volcarla aquí, en este recipiente. No sé si lo veis bien. A ver qué me estáis diciendo por ahí. Muy bien, qué rico. Seguro que fenomenal. Pues sí. La verdad es que hoy voy a utilizar esto para... Voy a hacer unos huevos duros, que los voy a hacer también en el cestillo, y voy a hacer huevos rellenos, aprovechando esto. Y ayer, como preparé otra, que la tengo también ahí guardada, que la hice con mostaza y un poquito de pimienta, pues luego haré... Igual hago un poquito de ensaladilla o no sé. Ya veré con qué la utilizo.